Música Hacía un calor tremendo como está siendo ahorita en Nueva York y estaba con Nathalie en Marruecos, en Casa Blanca y decidimos conocer más de cerca una extraordinaria construcción la Mezquita Hassan II Un día caído en Casa Blanca, al fondo la Mezquita la segunda Mezquita más grande del planeta estamos al norte de África y estas son las experiencias que compartimos con ustedes en nuestro recorrido en 593 Ecuador cada semana la más grande de África Música Música En Marruecos, país islámico, las Mezquitas son parte del panorama cultural Una de las más bellas y la quinta más grande del mundo en Casa Blanca es la Mezquita de Hassan II, completada en 1993 Pero su historia realmente comienza en 1195 con la Mezquita inconclusa de Hassan en la ciudad de Rabat En aquel entonces, la intención era construir el minarete más alto del mundo de 86 metros y la Mezquita más grande para 20.000 fieles La muerte del sultán en 1199 dio un dramático alto a la construcción quedando un minarete de apenas 44 metros de alto y unas 200 columnas que habrían sostenido la impresionante Mezquita proyectada Música Música Una obra maestra moderna justo al otro lado de estas ruinas es el impresionante mausoleo de Mohamed V construido en la década de 1950 e inaugurado seis años después de la muerte de Mohamed V en 1961 Fue entonces cuando su hijo Hassan II anunció el reto de construir una mezquita que reflejara el fervor y veredación que su pueblo tuvo para su padre Deseo que Casablanca esté dotada de un gran y hermoso edificio del que pueda estar orgulloso hasta el final de los tiempos Quiero construir una mezquita en el agua porque el trono de Dios está en el agua Por lo tanto, los fieles que van allí para orar para alabar al Creador en un suelo firme pueden contemplar el cielo y el océano de Dios Música Música El trabajo comenzó en 1986 y se tardó siete años en concluir Durante el periodo de construcción más intenso 1.400 hombres trabajaron durante el día y otros 1.100 durante la noche 10.000 artistas y artesanos participaron en la construcción y el embellecimiento de la mezquita El trabajo total de construcción implicó el compromiso de 35.000 trabajadores y el trabajo de más de 50 millones de horas Los costos de construcción estimados en unos 680 millones de dólares fueron un tema de debate en Marruecos Gran parte del financiamiento fue por suscripción pública 12 millones de personas donaron a la causa Además de las donaciones públicas y de los establecimientos comerciales y los países árabes los países occidentales otorgaron préstamos para su construcción Música Música El techo es retráctil Iluminando la sala con luz diurna y permitiendo a los fieles orar bajo las estrellas en las noches claras Pesa 1.100 toneladas y se puede abrir en 5 minutos El techo está cubierto con baldosas de aluminio fundido más resistente y más confiable que las baldosas cerámicas tradicionales A 210 metros de altura El minarete es la estructura religiosa más alta del mundo Tiene un rayo láser instalado en la parte superior que funciona electrónicamente por la noche Está orientado hacia la Meca al otro lado del mar y tiene un alcance de 30 kilómetros Música Las superficies exteriores de la mezquita muestran acabados de titanio, bronce y granito La mezquita tiene capacidad para acomodar a 25.000 devotos en el salón principal y otros 80.000 en la plaza a su alrededor Las características arquitectónicas notables incluyen las columnas conspicuas los arcos de herradura y los innumerables mucarnas que embellecen los techos La cúpula, los arcos y las paredes dan un gran ambiente a la mezquita Sus paredes son de mármol marroquino talladas a mar Es la única mezquita abierta a no musulmanos Música Música